Tres con dieciséis, te besé otra vez No es mentira que en tus brazos aprendí a querer Aprendí a perder Cuatro veintitrés, tú vuelvo a las seis Si el avión despegaste, que no te vuelvo a ver Que no te vuelvo a ver Y maybe hablo por los dos Tú sientes lo que siento y yo, oh no Tú dime si esto terminó Te marchas y me marcho y yo, oh no Dime qué pasaría Si nos arriesgamos, si nos arriesgamos Si nos la jugamos, si nos la jugamos Si nos arriesgamos, maybe nos enamoramos Nos enamoramos Dime qué pasaría hoy Dime qué pasaría hoy Dime qué pasaría hoy Echémoslo a la suerte, que es una fantasía Ven, bésame otra vez, no te vayas todavía Miedo a la suerte, que es una fantasía Miedo a perderte No quiero esperar hasta otra vida Yo quiero que en esta seas mía Dime qué pasaría Si nos arriesgamos, si nos arriesgamos Si nos la jugamos, si nos la jugamos Si nos arriesgamos, baby nos enamoramos Nos enamoramos Dime qué pasaría hoy Dime qué pasaría hoy Dime qué pasaría hoy 8.36, no me equivoqué Sonreíste y me dijiste por ti me quedé Por ti me quedé Y ahora ya lo sé Ya sé qué pasaría Si nos arriesgamos, si nos arriesgamos Si nos la jugamos, si nos la jugamos Si nos arriesgamos, baby nos enamoramos Nos enamoramos Ya sé qué pasaría hoy Ya sé qué pasaría hoy Ya sé qué pasaría amor Ya sé qué pasaría hoy Ya sé qué pasaría hoy Ya sé qué pasaría amor Ya sé qué pasaría